¡Suscríbete al canal! Y mi estimado, platícanos, a veces no sabemos qué cenar. Parita, una pregunta muy común es, ¿qué puedo cenar? Y muchas veces escucho, oye, está bien que me cene una lata de atún o peor aún, a veces me comentan, yo acostumbro a cenar en un vaso de cereal, entonces lo ideal ahorita es exponer un poco las cosas que deberíamos o podemos considerar para las cenas y qué alimentos debemos evitar, ¿ok? Básicamente la cena es un alimento que vamos a nutrirnos y normalmente vamos a descansar, no vamos a realizar actividad física. Entonces tenemos que buscar opciones bajas en calorías, como lo son los carbohidratos fibrosos, que son muy bajos en calorías y altos en fibra, que son los vegetales, ¿ok? Y una fuente de proteína que de preferencia la cantidad no sea muy alta. Normalmente cuando consumimos proteínas tendemos a gastar en la digestión un 27% de las calorías que tiene el alimento. Entonces es de los nutrientes o de los macronutrientes el que te quita más energía para la digestión. Por lo tanto, si la cantidad es muy alta, vas a batallar un poco a la hora de dormir porque tu cuerpo va a seguir trabajando para metabolizar esos alimentos. Entonces hay varias opciones de proteínas, por ejemplo está el pescado, el pollo y la carne de res. Para la noche no se sugiere tanto la carne de res por la cantidad de grasa y toxina que tienes. Entonces lo ideal es tratar de buscar la primera opción, los pescados blancos, sin embargo buscar que sean pequeñas cantidades. Esto acompañarlo con cualquier tipo de vegetales y en eso sí tenemos una gran variedad. Aquí traje algunas opciones, pero lo cierto es que hay infinidad de productos en el supermercado con los que podemos hacer tanto ensaladas con productos diversos como simplemente colocar unos espárragos a la plancha y ya con eso acompañar los alimentos. Oye, perdón, me decías, el cereal no, lo que es peor. Sí, normalmente los cereales tienen mucha azúcar y tienen muchos carbohidratos, entonces esos son tal vez buenos para iniciar el día, incluso algunos cereales. A veces hay unos que son muy procesados, que los consideramos buenos porque son alimentos que se, digamos así, se ofrecen para niños, ¿no? Pero la verdad es que tienen muchas calorías y muchos carbohidratos y no es lo más recomendable. Es muy práctico de utilizar o de consumir, pero no es lo más recomendable. O sea, para cenas no, de plano no. De plano no. De hecho, una de las sugerencias de qué evitar en la cena son los carbohidratos o los azúcares, que se pueden considerar en ellos los cereales. Evitar también el picante, a veces el picante irrita un poquito el estómago. Evitar las bebidas gaseosas o el café, que también nos quitan un poco el sueño. Porque parte de un estilo de vida saludable es descansar muy bien. Los músculos crecen cuando tú descansas y ahí es cuando te recuperas y recargas energía. Entonces es importante que consideres también las horas de sueño que tienes a futuro para evitar cortarlas con una mala alimentación. Hay quienes se acostumbran a cenar un emparedado, un sándwich. Ese sí podría ser una buena opción. También influye mucho tu objetivo. Si no estás tan preocupado por bajar de peso, las rebanadas de pan tal vez no surjan tanto efecto en tu dieta. Pero normalmente los que nos preocupamos por la cena somos aquellos que queremos bajar de peso, ¿ok? Entonces en ese caso sí lo ideal es eliminar un poco lo que son los carbohidratos, los carbohidratos complejos y quedarnos en los que son las fibras y una fuente de proteína, pero una baja porción. Bueno, entonces resumidas cuentas, cereales no, carne en cantidades muy diminutas, ¿no? Muy cortas. Así es, Pana. Y hoy en el portal de Pana Fitness en Facebook les voy a subir un artículo sobre qué productos evitar, ¿no? A la hora de la cena, para que tengamos también el otro lado de la moneda. Va, ya quedó. Como siempre, muy útiles tus consejos. Muchas gracias, Pana. Muy buenos días, Pana. Gracias. Cuidado con la lluvia.